Ya. El vapor entra en la turbina a alta presión a 12,5 megapascales y 550 grados Celsius a razón de 7,7 kilogramos por segundo. Y esto lo voy a anotar aquí abajito porque ese es un flujo másico constante, básicamente, porque es el único flujo másico que va alrededor de todo este proceso. Y esto está en kilogramos por segundo. Y sale de esta turbina, es decir, sale en un punto 4, que después va a entrar a la caldera, ¿cierto? A 2 megapascales. El vapor luego se recalienta a presión constante, ¿cierto? A esos 2 megapascales. Y a 450 grados Celsius, el punto 4. El vapor luego se recalienta a presión constante a 450 grados Celsius en la caldera. Antes de expandirse en la turbina de baja presión. Las eficiencias isoentrópicas de la bomba y la turbina son 85, 90%. El vapor sale del condensador como líquido se ha capturado. Dibuje el diagrama, el ciclo en un diagrama TSEA. Aquí me van a perdonar, pero voy a buscar un ciclo en ranking con... Espérenme, yo sé que no están viendo nada, pero estoy buscando una imagen en vez de dibujarla. Este debiera ser el dibujo de este ciclo, ¿ya? Pero en este caso no se están incluyendo los procesos reales, porque aquí entre el punto 3 y 4, en realidad tenemos un proceso real, no es un proceso isoentrópico. Entonces, como este es un proceso real, el punto 4S va a estar un poco más desplazado hacia la derecha, ¿cierto? Porque en los procesos reales siempre la entropía tiende a aumentar. Entonces el punto 4 real va a estar un poquito desplazado hacia la derecha, en la fecha hacia donde aumenta la entropía. Lo mismo con el punto 6. ¿Sí? No sé si me compran eso. Si el contenido de humedad a la salida de la turbina no puede exceder el 5%, la salida de la turbina es el punto 6. Lo primero que ustedes tienen que hacer con este tipo de problemas, si bien está esto bonito, es dibujarlo acá. Porque acá es mucho más fácil leer cuál es la entalpía, o cuáles son mis puntos de entrada y salida de la caldera o para el condensador. La bomba, recuerden que estos que están a la derecha son turbinas, esto es bomba, el de acá abajo un condensador y el de aquí arriba es una caldera. Bien, entonces el punto 6 tiene que tener una humedad de vapor, no puede exceder el 5%, es decir, la calidad del vapor tiene que ser 0.95. Bien, y lo que hacemos nosotros ahora es identificar el punto 1, que está acá abajo, es líquido saturado. El punto 2, que está acá, es líquido comprimido. El punto 3, que está acá arriba, es vapor sobrecalentado. El punto 4, según este dibujo, también es vapor sobrecalentado, pero podría ser vapor saturado. El punto 5, vapor sobrecalentado. Y el punto 6 es una mezcla en líquido-vapor. ¿Qué quiere decir esto? El punto 1, el X es 0. En el punto 2 hablamos de un líquido comprimido, por lo tanto no existe una calidad de vapor. El punto 3 es vapor. Punto 3, 4 y 5 son vapores sobrecalentados, por lo tanto no existe una calidad de vapor. Y entonces ahora estamos en condiciones de leer entalpías y entropías. Yo no sé si ustedes tienen sus tablas de vapor por ahí. Yo voy a ocupar mi libro. Entonces no se los puedo mostrar porque es mi libro en papel. ¿Ya? En 12,5 megapascales. Esos 12,5 megapascales en kilopascales, ¿cuánto sería? 12,000... Tengo que multiplicar por 3... 3... 12,500... Kilopascales. Ya, entonces voy a... ¿Están ahí? Sí, vamos bien o estoy muy... Muy no en la parte que a ustedes les ingresa. No, vamos bien. ¿Vamos bien? Ya. Entonces, este punto es 12,500 kilopascales. Entonces voy a... No me sale la tabla directa, me sale 12,000 y me sale 13,000. Entonces voy a tener que interpolar. Ya. ¿Y qué cosas voy a tener que interpolar? Lo que a mí me interesa es... Temperatura... No voy a tomar en cuenta la temperatura. Ah, pero esto es vapor sobrecalentado. Vapor sobrecalentado. Y esto está en megapascales. Esto es 12,5. La tabla, ojalá que me dé 12,5 directo. Ya. Vapor sobrecalentado a 550 grados. Qué bueno, no tengo que interpolar. Y de aquí voy a calcular la entalpía. 12,5 megapascales. 550 grados Celsius. Vapor sobrecalentado. La entalpía es 3,476,5. Y la entropía es 6,6317. ¿Cierto? Espero que ustedes hayan obtenido los mismos valores. Luego, en el punto 4, según esto, según este diagrama, podría ser vapor sobrecalentado o podría ser mezcla líquido-vapor. Veamos. Nos dice que el vapor luego se recalienta a presión constante a 450 grados Celsius antes de expandirse la turbina de baja presión. El punto 3. O sea, el punto 4 y punto 5. Yo diría, no sé si ustedes me siguen, pero claramente el punto 4 y el punto 5 no están a la misma temperatura, pero sí a la misma presión. El punto 4 y 5 están dentro de la caldera. Por lo tanto, el punto 5 también está a 2 megapascales. El vapor luego se recalienta a presión constante a 450 grados Celsius antes de expandirse la turbina de baja presión. Por lo tanto, yo, Gabriela Sandoval, leo que ese 450 es la temperatura del punto 5. No sé si ustedes están de acuerdo conmigo. Sí, profesor. Sí, profesor. ¿Cierto que sí? Sí. Yo me había asustado. Ya, y entonces tenemos vapor sobrecalentado a 2 megapascales. Lo estoy usando aquí en mi tabla, a 2 megapascales y 450 grados Celsius. Chánfle tengo que, ahora sí, interpolar. Sin embargo, es 450, entonces básicamente el promedio de dos números. ¿Cierto? El promedio de la entalpía a 400, que es 3.248,4 y 3.468,3. Ahí tenemos la entalpía de este punto 5 y vamos a también determinar la entropía. Ahora, nuevamente con un promedio. ¿Por qué es un promedio? Porque juntos los datos están entre 400 y 500. Y claramente me va a dar un promedio en una entalpación lineal. Cosa distinta sería si me diera 430 a la temperatura. Ya, ya tenemos entonces 7,1292 y 7,4337. Ahí tenemos la entropía del punto 5. ¿Qué otra información podemos obtener del enunciado? Yo creo que por ahí nos quedamos, ¿no? Y la otra información que nosotros podemos agregar son las presiones. ¿Por qué? Si se fijan, el punto 2 y el punto 3 están en una isoentrópica, o sea, iso-bara. Entonces el punto 2 también está a 12,5 megapascales. El punto 1 está en una iso-bara con el punto 6. Sin embargo, no tenemos la presión del punto 6 porque justamente es la que nos están preguntando. ¿Qué otra información? Esto es líquido comprimido, pero para poder calcular la entalpía de este líquido comprimido, necesito la entalpía del punto 1. El punto 4, solo sé que está a 2 megapascales. Ah, pero sé que la entropía del punto 4, o la isoentrópica, está igual a la entropía del punto 3. ¿Cierto? Entonces, ¿qué puedo hacer ahí? Yo sé que esta es otra iso-bara. El punto 3 está en una iso-bara y el punto 5 está en otra iso-bara. Ya. ¿Qué se les ocurre a ustedes hacer en este punto? ¿O qué fue lo que ustedes creyeron que se podía hacer? Me ayudaría mucho porque yo tenía una pauta que no se te la dejé. Hola. Ya, entonces, a 2 megapascales voy a buscar un vapor sobrecalentado para poder calcular. ¿Qué otro dato tengo yo? Lo que es la bomba. Bueno, el eta bomba es 0,9 y el eta turbina es 0,85. Entonces, yo creo que ahí puedo ocupar la eficiencia de presión. Voy a jugar. Para la turbina 1, voy a escribirlo acá. La turbina 1 o la turbina de alta presión está involucrado el punto 3, H3 y H4, ¿cierto? Y un H4 es un trópico. ¿Qué es lo que nos dice la turbina? Que el eta igual a el H de entrada, el H3, H3 menos H4 real dividido en H3 menos H4 es un trópico. Y yo sé que esto es igual a coma 85. Perfecto. El H3 es rato. Entonces nos falta un H4 y un H4 isoentrópico. Y el H4 isoentrópico yo debería poder terminarlo. Voy a asumir, tengo que asumir una temperatura de salida de este vapor sobrecalentado a 2 megapascales. El vapor luego se recalienta a presión constante a 450 grados. ¿Cuál será esta temperatura de salida? Sale de 2 megapascales. A 2 megapascales entonces voy a buscar en mi tabla. Tengo 2 megapascales y voy a buscar algo similar a esa entropía. 6,6. 6,6. Y según esto, a 2 megapascales, la entropía podría estar entre 6,76, ¿cierto? No. 6,54 y 6,76, ¿cierto? Y con eso puedo obtener la temperatura de salida de ese punto. ¿Cómo lo hago para que sea más pedagógico? Déjenme ver si tengo las tablas termodinámicas del Sengel, que son las que estoy mirando. tabla A6. Voy a dejar de compartir. Y les voy a compartir mi pantalla. ¿Sí me sirve? Ya. La tabla A2. A4. A6, ¿cierto? Y lo único que sabemos de este punto de salida de la de la turbina de baja presión, ¿cierto? Es que trabaja a 2 megapascales. ¿Cierto? O sea, el punto 4 está a 2 megapascales. Es lo único que sabemos. Y sabemos su entropía. En un proceso isoentrópico. Entonces, voy a 2 megapascales y busco una entropía similar. Aquí sería entre 641 y 654, ¿cierto? 2 megapascales, necesito 663, 654 y 676. Entonces, voy aquí a anotar datos. Presión 2 megapascales. Tengo temperatura 1. Entropía. Entropía. Ya. Mi entropía va a estar entre 6,5475 y 6,7684, ¿cierto? Y para esos datos, ¿cierto? Y para esos datos, al leito está la entropía. Voy a leer 2903,3 y 3.024,2. Y aquí tenemos las temperaturas, que es 654, la tercera. 1, 2, 2, 3.024, la tercera es 250, o está a 250 grados Celsius, o está a 300 grados Celsius. ¿Vamos bien hasta ahí? Bien, entonces lo que primero vamos a calcular es la entalpía isoentrópica, o sea, el H4S. Yo alguna vez les enseñé a interpolar, ¿cierto? Y cuando ustedes están con una planilla Excel, es relativamente más sencillo interpolar. ¿Qué es lo que voy a hacer yo? ¿Qué es lo que voy a hacer yo? ¿Me molesta esta? Acá arriba. Formato. Enseño de gráfico. Cambiar filas, columna. Ahí sí. Entonces estoy graficando la entropía acá abajo y la entalpía acá. ¿Qué es lo que voy a hacer? Voy a encontrar una ecuación de la recta, agregar líneas de tendencia, y claramente una línea recta entre dos puntos siempre hay una línea recta. Y voy a presentar la ecuación en el gráfico. ¿Qué quiere decir esto? Que con esta ecuación yo voy a poder calcular para una cierta entropía, ¿cierto? Una entalpía entre medio de estos dos puntos. Entonces, el dato que yo quiero acá es una entropía igual a la entropía 6,6317, ¿cierto? Y la entalpía va a ser 547,31 por X, que sería mi entropía, menos 680,19. O sea, la entalpía isoentrópica es 2,949. ¿Vamos bien hasta ahí? Bien, y de este gráfico vamos a despejar la entalpía real. Bien, aquí voy a rayar un poco porque yo se rembalaba para el álgebra en Excel. Sería eta igual a H3 menos H4 partido en H3 menos H4S. Si yo quiero despejar H4 voy a tener eta por H3 menos H4S igual a H3 menos H4S. Y entonces, de acuerdo a esta ecuación, H4 va a ser igual a H3 más eta por H3 menos H4S. ¿Están de acuerdo conmigo? Entonces, el H4 real va a ser H3 menos H4S. Y el H4 real me da un poco mayor, quiero ver si tiene sentido. El H4 real va a estar un poco más desplazado hacia acá, ¿cierto? Hacia la derecha. Y como va a estar en esta misma isobara, la entalpía va a ser levemente mayor. ¿Sí? Entonces, está bien que mi entalpía me de 3028. ¿Alguna duda? Podría determinar la temperatura si quisiera, pero no creo que quiera hacerlo en este momento. Bien, tengo la entalpía en el punto 4 y para el punto 6 debiera ser algo similar, ¿cierto? ¿Alguna duda? Ya. Vamos entonces con el punto 4. Sabemos... Ya, para saber el punto 6. Para el punto 6, lo único que sabemos es que esto es una mezcla líquido-vapor y no sabemos cuál es la isobara. Y yo les decía en clases, ¿cierto? Que probaran con una presión de 10 kilopascales inicialmente. Entonces, vamos a buscar en esta tabla líquido-vapor 10 kilopascales. Presión, entalpía y entropía, ¿cierto? Vamos a dejar la presión. Vamos a escribir la de 10 kilopascales y la de 15 kilopascales inmediatamente. 10, 15. Vamos a entalpía. Entalpía del líquido saturado. Sí, necesitamos la entalpía. Necesitamos HF, HG, SF y SG. El HF, me perdí un poquito, entre 10 y 15, el HF es 191,81 y A15 es 225,94. El HG es 2,583,9 y 2,598,3. Entonces, SF es 0,6492 y 0,7549. Y el SG sería 8,1488 y 8,0071. Ya, esos son los datos, ¿cierto? Sí. Ya, sabemos que en el caso isoentrópico, la entropía del punto 6 es igual a la entropía del punto 5. 7,28. 7,28, claro, aquí nos da en esta mezcla de 10, entre 10 y 13, ¿cierto? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a asumir primero que la presión es 10 kilopascales, ¿ya? Y vamos a, en el caso isoentrópico, a calcular cuál es, para el caso isoentrópico, o isentrópico. Isentrópico, sabemos que S es igual a este numerito que está acá. Entonces, a partir de ese numerito podemos calcular el X isoentrópico, ¿cierto? ¿Cómo lo calculamos? Nosotros sabemos que la entropía de un punto va a ser la entropía del líquido, ¿cierto? Más X, que es el título de vapor, factor de la entropía G menos la entropía F, que es este mismo, que es este coeficiente SFG, ¿cierto? Pero esta es otra forma de calcular. No sé si me siguen. Entonces vamos a calcular el X como esta entropía menos la entropía en el punto F, asumiendo 10 kilopascales, ¿cierto? Dividido en SG menos SF. Entonces la calidad de vapor del fluido o del proceso isoentrópico es 0,88. Y con eso puedo calcular la entalpía isoentrópica, ¿cierto? Esto se calcula como la entalpía del líquido más la calidad de vapor por la entalpía del vapor menos la entalpía del líquido. Es decir, en este proceso isoentrópico el HS es, o la entalpía es, 2307. ¿Vamos bien ahí? Profe, ¿puede marcar de nuevo la calidad de vapor para ver un poquito la fórmula? Por supuesto, déjame. Ah, yo la vi, gracias. Bien, y esto para el caso isoentrópico. Y vamos a ver entonces para el caso real. Para el caso real, también a una presión igual a 10 kilopascales, tenemos que el X es dato y es igual a 0,95, ¿cierto? Y como sabemos que ese X es el dato, podemos calcular al tiro la entalpía. La entalpía va a ser la entalpía del líquido a 10 kilopascales más esta calidad de vapor por la entalpía del vapor menos la entalpía del líquido. ¿Cierto? Ya, 2.464. Y entonces ahora calculamos la eficiencia de la turbina. La eficiencia de la turbina. Este eta turbina debe ser 0,85. Vamos a ver. Y la eficiencia está dada por... En este caso sería... Voy a anotar acá para que no se monguinen. El eta va a ser... La entalpía inicial, que sería el H5 menos el H6 dividido en el H5 menos el H6S. ¿Cierto? Es el punto inicial partido en el punto final, primero real y después en el proceso isentrópico. ¿Sí? Ya, así se define la eficiencia de la turbina y vamos a calcular entonces... ¿Cuánto nos da en este caso? El H5... Que está acá... El H5... Recuerden que estas unidades siempre son... Y entonces el eta va a ser... H5 menos H6 que calculamos acá en el proceso real dividido en H5 menos H6 isentrópico. Mira, nos da 0,85. ¿Podríamos hacer? Ya. Yo la verdad con este número me quedo más que feliz. Para mí eso es 0,85. No sé qué les pasa a ustedes. ¿Podría iterar? Sí. Pero voy a llegar a un valor muy similar. ¿Sí? Entonces... La presión del punto 6 es 10 kilopascales. O 10 exponente menos 3 megapascales. ¿Ya? Y esta presión es exactamente la misma presión de acá. ¿Ya? Entonces la presión del condensador con 10 kilopascales, considerando que esto es prácticamente 0,85, nos quedamos tranquilos. ¿Ya? Se podría iterar y llegar a un valor un poco más... más cerrado, pero me parece que estamos bien. ¿Ya? A 10 kilopascales la temperatura de saturación es... Es... Veamos en este librito. A 10 kilopascales la temperatura de saturación es 45,81 grados Celsius. 45,81. El X dijimos que era 0. El H de 10 kilopascales lo leímos en la tabla recién, que es este HF. ¿Cierto? Que es líquido saturado, recuerden. Y la entropía del líquido saturado es esta, 0,64. El punto 2. El punto 2 es líquido comprimido. ¿Cómo se calculaba el líquido comprimido? El líquido comprimido se calculaba... Ah, me falta un volumen específico para 10 kilopascales. Volumen del líquido. Para 10 kilopascales. Busquémoslo acá. Volumen específico del líquido es... Voy a ver si... No, es foto. 0,0, 10,10. 0,0, 10,10. ¿Cierto? ¿O me faltó un 0? No. A 10 kilopascales es 0,0, 10,10. Entonces, ¿cómo se calcula? El H de un líquido comprimido es la entalpía de este punto 1 más el volumen específico de este punto 1 multiplicado por la diferencia de presiones. Es decir, y esto tiene que estar en kilopascales para ser consistente con las unidades. Sería este menos este y por 10 elevado a 3. Entonces, la entalpía de este punto 2 sería 204. ¿Sí? Queda un poquito superior a esta entalpía del punto 1 porque está a una mayor presión. Y como en este gráfico, mientras más arriba estén, mayor es la entalpía y mientras más hacia la derecha estén, mayor también es la entalpía. Y lo único que me faltó fue aquí colocar la entalpía real del punto 6. La entalpía real del punto 6. 2004, 64. Y ahí tienen la tabla completa, ¿cierto? Falta la temperatura del líquido vapor, que es esta misma. 45, 81 es la misma temperatura en el punto 1 y punto 6, ¿cierto? Porque esto es un diagrama TS. ¿Alguna duda hasta acá? Hola. Bien. Tenemos la presión del condensador y con eso nos permitió en el fondo completar todas las entalpías. En esta tabla lo que nos importa son las entalpías y las temperaturas. ¿Ya? La temperatura para el líquido comprimido, eso no la tenemos, pero en realidad a lo más para esta eficiencia térmica podríamos necesitar la temperatura mínima y máxima del proceso. ¿Ya? Pero eso es para calcular la eficiencia máxima que podría tener este ciclo. La producción neta de potencia producida. La producción neta de potencia producida es básicamente el trabajo neto de este proceso, ¿cierto? Recuerden ustedes que nosotros hicimos balances de energía y nosotros encontramos que el trabajo se realizaba solo en la bomba y en la turbina, ¿cierto? En este dibujo en las partes verticales, ¿ya? Y la transferencia de calor o la transferencia de energía en forma de calor se realiza solo en la caldera que está entre el punto 2 y 3 y el 4 y 5 y en el condensador. En este caso nos están preguntando por el trabajo neto. Es decir, los trabajos en la turbina son positivos, ¿cierto? Porque los realiza el sistema sobre el equipo turbina y el trabajo en la bomba es negativo porque el sistema recibe esta energía por parte de la bomba, ¿ya? Entonces, viendo este dibujo, el trabajo neto, voy a anotar aquí a la derecha, el trabajo neto va a ser, siempre los cálculos son entalpía final menos entalpía inicial, ¿cierto? Pero, recuerden ustedes que la primera ley de la termodinámica aplicada a sistemas abiertos es delta H es igual a Q menos W, ¿cierto? Y entonces, este trabajo va a ser H3 menos H4 porque si se fijan, ahí se cambia el signo con nuestra primera ley y eso tiene sentido porque la entalpía en el punto 3 tiene que ser mayor que la entalpía en el punto 4 porque recuerden que en un diagrama TS todas las curvas que van más arriba son isobaras y a mayor presión, mayor entalpía, ¿ya? Entonces, el trabajo neto en la turbina sería H3 menos H4 más H5 menos H6, ¿cierto? Eso es en la turbina y a esto se le resta el trabajo producido en la bomba que sería H2 menos H1 No, H1 menos H2 ¿Estamos bien ahí? Entonces sería H3 menos H4 Recuerden que aquí solo colocamos las entalpías reales H3 menos H4, positivo Más H5 menos H6 H5 menos H6, también da positivo Menos el trabajo neto en la bomba que sería H1 menos H2 H1 menos H2 Queda un número negativo ¿Cierto? Ah, pero este es trabajo neto Se suman todos Más Para que se pueda restar Listo Se suman todos los trabajos Ahí, perdón por mi Se suman todos los trabajos Se suma el trabajo en esta turbina que es H3 menos H4 Este trabajo H5 menos H6 Y lo estoy haciendo inicial menos final porque acá hay un cambio de signo cuando yo aplico la ecuación de balance de primera ley ¿Ya? Y también se le suma la bomba que sería inicial menos final y ese da negativo porque claramente ese trabajo es realizado sobre el sistema Entonces el trabajo neto en este proceso es 1.329 Esto solo se calculó con la genitalpía por lo tanto las unidades de trabajo neto debieran ser kiloyaule partido en kilogramos Sin embargo nosotros sabemos cuál es el flujo másico ¿Cierto? El flujo másico es 7,7 los kilogramos por segundo 7,7 kilogramos por segundo y por lo tanto el trabajo neto va a ser este trabajo neto dado por las entalpías multiplicado por este flujo másico y eso nos queda en kiloyaule partido en segundos que es kilowatts ¿Alguna duda? Todavía están viendo mi pantalla ¿Cierto? Ya ¿Alguna duda está acá? No Bien Pero fue una duda Ahora justo lo que está diciendo ¿Puede explicarme el diagrama TS por favor? El diagrama TS Saben que me acabo de dar cuenta de algo esa entalpía 2 está mal calculada porque no consideré la eficiencia de la bomba pero ya lo voy a lo voy a arreglar Bien Lo primero que uno hace en este diagrama TS es es interpretar este dibujo feo que está y el ciclo ranking con recalentamiento tiene esta forma estándar Vamos a partir por el punto 1 El punto 1 es la salida del condensador ¿Cierto? Acá y luego de la salida del condensador pasa por una bomba y tenemos el punto de entrada de la caldera y las bombas operan de manera isentrótica idealmente es decir a entropía constante Ese es el proceso idealizado El proceso idealizado es reversible y adiabático que sea adiabático irreversible implica que es isentrópico por lo tanto el punto 1 y el punto 2 tienen la misma entropía en la idealidad ¿Ya? Ahora si nosotros contamos con la eficiencia de la bomba y de la turbina podemos calcular esos puntos en real y el SH2 va a estar un poco desplazado hacia la derecha porque en la realidad siempre se genera entropía o siempre en los procesos todo tiende al desorden y la entropía es como una medición del desorden ¿Ya? Entonces aquí tenemos el punto 2 en el ideal isentrópico Luego este punto 2 está en una isóvara porque la caldera funciona a una presión constante y en este caso entonces se dibuja esta isóvara se pasa por esta campana donde hay una mezcla líquido-vapor y hay un sobrecalentamiento ¿Por qué sabemos que hay un sobrecalentamiento? Porque es un cicloranking el cicloranking siempre trabaja con sobrecalentamiento y este es uno con recalentamiento más encima entonces la entrada y salida el punto 2 y punto 3 son una isóvara donde está trabajando la caldera que es lo que ocurre en este proceso que el sistema absorbe calor y absorbe calor para poder aumentar la entalpía en este punto 3 ¿Vamos bien hasta ahí? Ya Luego entre el punto 3 y el punto 4 si se fijan hay una turbina como yo les decía las turbinas igual que las bombas en la idealidad funcionan de manera adiabática irreversible es decir isontrópicamente entonces el punto 3 y el punto 4 ideal tienen la misma entropía ¿Ya? ¿Y qué es lo que pasa acá? Hay un cambio de presión entonces ya no estamos en la isóvara del punto 2 3 sino que estamos en una nueva isóvara ¿Ya? Luego entre el punto 4 y el punto 5 hay una caldera es decir hay una hay un equipo que funciona a presión constante entonces acá se produce acá se produce un una absorción de calor y dentro de esta misma isóvara hay un calentamiento del del sistema en nuestro caso que es un sistema vapor de agua ¿Ya? Luego de nuevo entre el punto 5 y 6 si ustedes se fijan hay una turbina es decir ese proceso tiene que ser adiabático irreversible es decir isoentrópico tiene que ser una recta y aquí la dibujamos entre el punto 5 y 6 y finalmente entre el punto 6 y el punto 1 hay un condensador y los condensadores trabajan a presión constante ¿Cierto? donde ahí está esa isóvara y además en este caso este condensador trabaja a temperatura constante ¿Qué es lo que pasa en la realidad? Que tanto el punto 4 como el punto 6 y el punto 2 en realidad no son isoentrópicos y se desvían un poquitito hacia la derecha con el punto 4 ya lo hicimos con el punto 6 también pero nos faltó con el punto 2 y eso para poder calcular el H2 real tenemos que ocupar la eficiencia de la bomba ¿Vamos bien hasta ahí? O sea ¿Se entendió el esquema? No sé quién me lo había pedido Sí, pero se entendió gracias Ya, súper y esto o sea el ciclo ranking es así siempre ya y este es un ciclo ranking con recalentamiento de hecho si ustedes buscan en Google siempre les va a aparecer este vídeo Bien este trabajo neto no está correcto porque el H2 no está correcto porque no consideré la eficiencia de la bomba y eso es lo que voy a hacer ahora ya bomba el eta de la bomba es 0,9 que estaba aquí al lado ¿Cómo se calcula? El eta de la bomba va a ser H2S H2S menos H1 dividido en H2 real que es el valor que queremos calcular menos H1 ¿Cómo despejamos desde el H1? eta es igual H2S menos H1 partido en H2 menos H1 entonces sería H2 es igual a H1 más H2S menos H1 dividido en eta no sé si a ustedes les da lo mismo y entonces este valor que nosotros habíamos calculado acá es en realidad el H2S el H2 isoentrópico era el H1 era el H1 si era esa diferencia el BF está ahí abajo y es el H1 ya este H2S que era este H2S que era 204 era en realidad el H2S ¿Cierto? y lo que nosotros necesitamos calcular es el H2 ¿Ya? ¿Por qué era el H2S? porque la ecuación que utilizamos esa de ahí que era H1 más el volumen específico por la diferencia de las presiones eso está pensado en un fluido isoentrópico o en un proceso isoentrópico perdón y entonces el H2 real va a ser el H1 más el H2 del proceso isoentrópico menos H1 dividido en eta y el eta de la bomba es 0,9 entonces el H2 real es 206 ¿Cierto? y con este valor corregido tenemos que no hubo mucho cambio en la ah ahí sí con este H2 corregido tenemos el verdadero trabajo neto en términos de entropía o sea este sería el W neto chico en kilogrado partido en kilogramos multiplicado por la masa y les queda 10.226 ¿Cuál es la gracia de usar Excel? que yo me di cuenta que tenía un dato erróneo y simplemente cambié ese dato y no me preocupo más porque yo sé que la ecuación está correcta y entonces ese es el valor que tiene que ser y el trabajo neto ahora sí es 10.226 que está utilizando las entalpías reales considerando las eficiencias isoentrópicas tanto de la bomba como de la turbina ¿Alguna duda hasta acá? y la parte C es la eficiencia térmica ¿Se acuerdan ustedes cómo calcular la eficiencia térmica? es U absorbido partido en el trabajo neto ¿Cierto? La eficiencia de estos ciclos es el calor absorbido versus el trabajo neto o sea cuánto del calor que yo absorbo lo transformo realmente en trabajo ¿Cierto? porque ese es el objetivo de las máquinas térmicas generar trabajo a partir de calor entonces lo que primero tengo que calcular es el calor absorbido recuerden ustedes el calor absorbido siempre es en la caldera en este caso entre los puntos 3 y 2 y los puntos 5 y 4 ¿Ya? en estos puntos como de isóbras pero en la parte superior del diagrama entonces el Q absorbido sería H5 menos H4 que es primero voy a colocar el comillas calor grande que sería el H3 menos H2 ojo que son los valores reales más H5 menos H4 recuerden que este calor absorbido lo puedo calcular solo con las entalpías por esta expresión de la primera ley considerando que tanto en la caldera como en la bomba no hay trabajo ¿Cierto? y entonces el delta H es igual a Q donde delta H es entalpía final menos entalpía inicial ¿Ya? ¿Estamos bien ahí? y entonces el calor absorbido va a ser igual H3 menos H2 H3 menos H2 más H5 menos H4 ahí no más H5 menos H4 entonces el calor absorbido el calor neto absorbido solo en términos de energía es kiloyour partido en kilogramos ¿Ya? ese es un chiquitito no lo voy a multiplicar por el flujo másico porque después lo voy a dividir por este flujo neto que también está multiplicado por el flujo másico y entonces se me va a ir el flujo másico ¿Ya? tenemos el trabajo neto chiquitito que está acá y el calor absorbido y entonces podemos calcular la eficiencia térmica como calor absorbido en kiloyour partido de kilogramos dividido en el trabajo neto en kiloyour partido de kilogramos aquí sucedió algo que yo no esperaba muy extraño porque no puedo no puedo como es posible que tenga una eficiencia mayor la eficiencia térmica es trabajo neto versus obvio porque el calor absorbido siempre va a ser mayor que el trabajo entonces está mal es trabajo neto versus calor absorbido siempre el valor más chico versus el calor más grande si no no va ahí sí trabajo neto versus calor absorbido trabajo neto partido en calor absorbido y ahí sí esa es la eficiencia térmica de este ciclo es del 37% ahí sí perdón por ese lapsus ¿alguna duda? chicos ¿alguna duda? los perdí no hay nadie conectado Jessica ya gracias a mí como contestar ya voy a a mí a mí